MÚSICA 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 TIM mÚSICA Parecen una mierda, prima, porque quieres estar abajo cuando estás arriba. Arriba como chiva, prendiendo el bong. Por eso creo que aquí te gana el pro. ¿Sí? Yo tengo rima, bro. Mi compañero ha superado la quimio. El tuyo no. Habla de chiva. Lo respondo, chavales. Respondo la adhesiva, no tiro personales. Quien en la cara parece ser un actor. Tus múltiples facetas y mis múltiples personalidades. Bueno, hermano, ¿qué me dices usted? A estos raperos, primo, les pongo de práctica. Mueves tanto los brazos que generas más energía que una central eólica. Me huele el culo a bacalao. ¿Cómo que boate, te? Es que tu culo a bacalao. Pero eso a mí me da pela. Y si me pongo tonto, te voy a sacar las muelas. Claro que tú eres el de múltiples, barguela. Porque se disfraza de mujer, pero por la noche de tu abuela. Sigo con la terminación con la de abuela. Le pego una hostia y a estos maricones no me pegan. Hablas de la central eólica, eres Sara Soca. Si pasas es por pena. Bueno, ¿qué me dices, Sate? En verdad, mi primo, no me sueltas nada. ¿Qué va? Dices bacalao, eres un matao. Pero luego con el batun y escuchas la romana. Última. Escuchas la romana. Y te escuchas la romina. Ey, yo, primo, te lo juro que te huele el culo a bacalao. Y a veces a lo vina. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acaba Dorca! ¡Acaba Dorca! ¡Sanpezao él! ¡Le has dejado cuatro de mal! ¡Esos eran cuatro! ¡Eran cuatro! ¡No, no, no! ¡Acaba Dorca! ¡Eran cuatro! ¡Sanpezao él, la batalla! ¡Dos, uno, tiempo! A él le huele el coño a Lubina. A mí la polla, a tu prima, a vagina. Le he seguido pa' que veas que no me la he pensao' y aun así te doy la de tu vida. ¡Dale, dale, eh! ¡Que acaba Dorca! No sabía que terminaría. Soy una diosa como Caguya. Termino con la tuya, al contrario que tú con la mía. Última. Por la tuya, ¿qué me cuentas? Estoy más fuerte que el negro de Adama. No como Obama. Tus vueltas, Lubina, con la polla te hago lluvias doradas. ¡Bien! ¡Tempo! ¡Acórate! ¡Dorca, Choy! ¡Acórate! ¡Un lado! A mi izquierda, Chela y Cuca. Y a mi derecha, Crow. Y Dorca. Se lo damos en tres, dos, uno. ¡Pasan Crow y Dorca! ¡Un aplauso para...